¿De qué se trata Quisqueya Academy League? Nosotros somos una plataforma completa y preparada para proyectar nuestros prospectos con relación al béisbol de la República Dominicana. Y es que nosotros, Quisqueya Academy League, junto con sus nuevas academias, lo que busca es poder acompañarlos en ese proceso de crecimiento y desarrollo, tanto las academias como los scouts están involucrados en el proceso. Nosotros ponemos a prueba sus habilidades, los talentos de los prospectos y además generamos estadísticas. Es la parte más importante del proyecto. Ustedes saben que normalmente vienen a supervisar lo que es el rendimiento de los muchachos y lo que se ve es lo que pasa en el momento, en el momento del juego, cuando se está evaluando. ¿Qué sucede? Quisqueya Academy League presenta una visión diferente. Es agrupar una trayectoria, un histórico de las estadísticas del rendimiento de esos muchachos. Y ya si no le va bien en ese juego, podemos decir que puede pasar, hay un histórico con el cual se puede manejar y se puede asegurar la firma en las grandes ligas de los muchachos. Mi nombre es Héctor Evers, así como lo anunció la señorita, vengo en nombre de la Academia Dominica Prospectalent y quiero primero que todo dar las gracias a Quisqueya Academy League y a todos los directivos por hacer posible y por tener una iniciativa tan importante y tan significativa para lo que es el béisbol y para lo que es el deporte que quiere publicar. Entonces, los scouts, los prospectos y unas de la Academia son el grupo focal número uno de Quisqueya Academy League. ¿Por qué? Porque son los que van a estar involucrándose en todo el proceso y supervisando el rendimiento de los muchachos. Pero no solamente nos quedamos ahí. Se hace un torneo interacademia donde también pueden ir aficionados, pueden participar todos y ver cómo funcionan los muchachos en los juegos. O sea que hombres y mujeres que son amantes del béisbol también pueden presenciar ese proceso.